Ya no puede cambiar, si usted no tiene, no tiene falta Las patitas de alta, chala, 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 chala Ya no puede cambiar, porque no tiene, porque le falta Las patitas de alta, a ver Me gustan todos, me gustan todos, me gustan todos En general, me gustan todos, me gustan todos Pero usted es en particular Que no se haga de rogar, que no se haga de rogar Que no se haga de rogar, que no se haga de rogar Todos ustedes, me traen que bailar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede cambiar Porque no tiene, porque le falta Las patitas de alta, a ver, cucaracha, la cucaracha Ya no puede cambiar, porque no tiene, porque le falta La cuatita, yo, hey Ay, esto para mí Me gustan todos, me gustan todos En general, me gustan todos, me gustan todos Pero usted es en particular Que no se haga de rogar, que no se haga de rogar Que no se haga de rogar, que no se haga de rogar Todos ustedes, me traen, a ver, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede cambiar, porque le tiene, porque le falta La cucaracha, la cucaracha, ya no puede cambiar Porque le falta, la cucaracha, la cucaracha La cucaracha, ya no puede cambiar La cucaracha, la cucaracha Porque le falta, la cucaracha Que no se haga de rogar, porque le falta La cucaracha